qué tal cómo están hoy les contamos del regreso del ife cómo sigue la ayuda social visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad el debate del relanzamiento del ingreso familiar de emergencia mostró nuevos cruces de declaraciones dentro del oficialismo en medio del crecimiento de contagios de cobit y un aumento de las restricciones un sector del gobierno clama por la vuelta del ife el bono de 10 mil pesos otorgado el año pasado en tres oportunidades para los sectores más vulnerables si bien en una reunión de gabinete económico de esta semana no apareció el tema sobre la mesa un sector del oficialismo reclama por el regreso del beneficio el ministro de desarrollo social daniel arroyo primero negó la vuelta del bono al definir que no es el momento pero luego se retractó y aclaró que ninguna medida está descartada en referencia al ingreso familiar de emergencia hay dos objetivos poner dinero en el bolsillo de los argentinos y atender el problema del precio de los alimentos resaltó el funcionario ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo